Realmente, de a poquito, paso a paso, como dice un gran técnico, vamos avanzando. Si Dios quiere, el día sábado 14, hacemos un encuentro bastante importante, una cena programada desde hace tiempo, que va a llevar adelante el armado del circuito, de todos los circuitos del departamento Río Cuarto. Esa cena se va a realizar en la vecinal San Antonio de Padua, y va a contar aproximadamente con 300 comensales, de los cuales hemos conseguido y logrado armar en 14 circuitos del departamento Río Cuarto, los referentes que están trabajando ya activamente para Sergio Massa y el Frente Renovador. ¿Cuál va a ser la presencia que van a tener estos dirigentes? ¿Está previsto alguna visita especial? Así es. Está previsto, en primer lugar, que venga el concejal siciliano, actual vicepresidente del Consejo Liberante de la ciudad de Río Cuarto, y el compañero de Córdoba, y el compañero Araos, que son los coordinadores del sur del departamento. Y estamos viendo, recién me llamó, y anoche me llamó siciliano, que es muy factible que venga la compañera concejal y actual candidata del Frente Renovador por la ciudad de Córdoba, Olga Ritor. En ese sentido, ¿van a tratar de acomodar las listas o van a hacer algún lanzamiento? ¿Sigue en pie la visita además a Río Cuarto? Así es. Nosotros lo que estamos haciendo, Julián, y le comento a la ciudadanía en general, es ir armando las mesas promotoras en los circuitos, que esas mesas promotoras, al transcurrir los días o el tiempo, se van a formar en comando de campaña. En algunos distritos nos atrevemos a decir, o en algunos circuitos nos atrevemos a decir, que hay algunos compañeros que están con ganas, o vecinos, o ciudadanos, que están con ganas de presentarse en las elecciones municipales de cada circuito. Para lo cual, esta cena va a servir para unar criterio y un lineamiento general de la campaña.